¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal de Lack Music. El día de hoy vamos a hablar de este pedal, el Octavix de la marca Electro Harmonix. Y si se están preguntando qué onda con el fondo, bueno, lo que pasa es que aquí en la tienda de Lack Music acaban de llegar muchas cojas. Iba a decir cajas, cojas, cojas, cajas. Acaban de llegar muchas cajas con muchas cosas, con guitarras, con guitarras, guitarras. Atriles, hay muchas bases para guitarra, hay muchos pedales de marcas como Hoyo, de marcas como Flama, de marcas como Moher. Bueno, muchas marcas, llegaron muchas cosas, entonces por eso es que aquí hay un buen de cositas que ya también estaré mencionando en otro video. Pero en este video vamos a hablar solamente de este pedal, del Octavix. Este pedal es un Octafoss. Y si estás pensando que un Octafoss es un octavador más un Foss, pues realmente no es así. El Octafoss es un pedal que surgió en la década de los 60's y fue creado por el Guitar Tech de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix fue de los primeros guitarristas en utilizar un Octafoss. El Octafoss está basado en un Fossface porque Jimi Hendrix es muy conocido por utilizar Fossface. Bueno, pues este pedal surgió cuando el Guitar Tech de Jimi Hendrix le metió mano a los pedales de Fossface y creó su propio Foss. Este Foss lo puedes escuchar en muchas canciones de Jimi Hendrix. Y se caracteriza por tener un sonido muy sucio, muy puerco, como si estuviera rota una bocina. Si de por sí el Foss ya suena más o menos así, bueno, el Octafoss lo lleva todavía más allá. Foss. 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 El diseño de este pedal me parece muy bonito, está caótico pero a la vez muy psicodélico, muy sesentero. Y me llama la atención que no sea Big Muff Octafuzz o algo así, porque este es un pedal de Fuzz. Al inicio de este video te mencionaba que no es un Fuzz con un octavador, no, parece pero no es eso. Más bien lo que está sucediendo aquí es que te mete este sonido especial como roto con un efecto llamado Ring Modulation. Este Ring Modulation es lo que hace que suene como muy cerdo, muy sucio y que te da ciertos armónicos más agudos que pareciera que son la octava, pero no, no es una octava como tal. El sonido de un octavador con un Fuzz es completamente distinto al de un Octafuzz. Habiendo explicado esto del Octafuzz, ahora hablemos un poco de los controles que tenemos por acá. Tenemos Volumen que controla el volumen del efecto. Tenemos Boost que es donde podemos meter que tanto Fuzz queremos, es como cuando en un pedal de Big Muff o en un Fuzz tenemos aquí la perilla de Sustain. Bueno, pues con este podemos saturar un poquito más la señal. Y aquí tenemos Octave o Octava, pues aquí es donde vamos a poder meterle este sonido del Ring Modulation para que parezca una octava. Pero recuerda, esto no es una octava ni porque aquí lo diga ni porque esto se llama Octavix, no es una octava. Y de hecho este pedal lo puedes convertir en un Fuzz normal si le quitas esto. Si se lo quitas todo va a sonar como un Fuzz. Octave o Octavix Pero evidentemente lo característico de este pedal es ponérselo hasta acá. Entonces tú decides cómo utilizarlo. Con este Switch podemos cambiar de 9 a 24 y de hecho no se nota mucho, ni siquiera se alcanza a leer. Ahora imagínate si lo tienes abajo en la pedalera no se va a notar mucho esto. Es algo que no me gusta del pedal que no se distingue muy bien. Pero bueno, este es de 9 a 24 y lo que hace es cambiar un poco el sonido del Fuzz. Resalta más las frecuencias, entonces con este vas a poder tener otro sonido. Lo cual lo hace un pedal todavía un poquito más versátil. Tomando en cuenta que podemos convertirlo en un Fuzz si le quitamos esto. Ese primer pedal que te mencioné de Octafoz se llamaba, o se llama, no sé si todavía lo hagan, se llama Octavia. Y hay muchos Octafoses muy conocidos. Por ejemplo el Octavix, no recuerdo el nombre de la marca. También está por ahí el de MXR que es de color azul. Y hay muchos otros más. Es un pedal bastante utilizado sobre todo en cosas de Stunner Rock, de Rock. De algunas cosas de Progresivo también suena muy chido. Es bueno para tus olos de guitarra también. Y hay muchos otros. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál te gustó más, este pedal o el Big Muff, del cual ya hablé en otro video que te voy a dejar por aquí arriba en la etiqueta. Son muy distintos, entonces hay que decidir qué es lo que nos sirve más o qué nos puede gustar más en nuestra guitarra y en nuestro sonido. A mí en lo personal me gusta mucho el octafoz, entonces es un buen pedal. Te recuerdo que nos ayudas mucho suscribiéndote y dejando tu poderoso like aquí abajo, también aquí abajo en la descripción te dejo el enlace hacia la tienda para que conozcas el precio de este pedal y también para que conozcas todo lo que está llegando, todas estas cosas que vamos a estar mencionando en otros videos, así que estén muy atentos con todo lo nuevo que está llegando aquí a la tienda de Lack Music. Nosotros nos estamos viendo en un par de días en un próximo video, así que ya lo sabes, cuídate.